Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que tengo nuevos amores Son muy sinceros No presumen como tú Por cuatro meses Voy a vivir contigo Y cuatro meses Voy a vivir con otra Los otros cuatro Los paso con otra y otra Ya no te quiero No me importa ya tu amor Por cuatro meses Voy a vivir contigo Y cuatro meses Voy a vivir con otra Los otros cuatro Los paso con otra y otra Ya no te quiero No me importa ya tu amor Una noche me embriaguez Con tus besos Y tu amor Hoy tan solo me queda El recuerdo Que me causa Que me causa un gran dolor Por las noches Mi dolor Se acrecienta Me gusta más y más De rodillas Le pido a la virgen Que me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dulce verdad, yo por ti disfruté de la vida y de la felicidad Me entregaste dulce bien, el perfume de una flor Hoy comprendo que falta en mi vida, las caricias de tu amor La existencia sin tu amor Es un triste padecer, hoy quisiera volver a tenerte Junto, junto a mi querer Prepárate chaparrita, porque ya te vas conmigo Te sales por la ventana, cuando estén todos dormidos Voy a llevarte muy lejos, ya quiero ser tu marido Te quiero desde el momento en que te vi por vez primera No dudes de mi palabra, pues soy hombre de adeveras Si te digo que te quiero, no me ando con tinadera Prepárate chaparrita, porque te voy a robar Te voy a enseñar, prietita, lo que deberás amar Vas a ver cuando te agarre, ya no te vas a soltar Tengo todo preparado, también tu vestido blanco Porque dentro de muy poco, nos vamos a estar cazando Para que pienses, prietita, a quien vas a ir invitando Yo no quisiera robarte, pero así es nuestro destino Al mal paso darle prisa, pues ya quiero estar contigo Si no me entiendes, prietita, ahí te explico en el camino Prepárate chaparrita, porque te voy a robar Te voy a enseñar, prietita, lo que deberás amar Vas a ver cuando te agarre, ya no te vas a soltar No te enamores de mí, que soy difícil de olvidar La que ha probado mis besos, siempre le da por regresar El que abajo es la primer vez, y aunque no soy tan especial Soy como todos los demás, pero tengo algo que no sé Que no sé, que no me pueden olvidar Si no me crees, dame una noche Para que puedas cerciorarte Comprobarás que no es mentira Soy el mejor de los amantes Después te reto a que me olvides Sé bien que tienes que buscarme Alguna noche, aunque no quieras Me pedirás que vuelva a amarte Si no me crees, dame una noche Para que puedas cerciorarte Comprobarás que no es mentira Tú probarás que no es mentira Soy el mejor de los amantes Después te reto a que me olvides Sé bien que tienes que buscarme Alguna noche, aunque no quieras Me pedirás que vuelva a amarte Perdón en esta señora, este gran atrevimiento Yo no deseo molestarla, ni portarme como un necio Yo solo quiero decirle algo Que callar no puedo Ha despertado en mi alma el más bello sentimiento Discúlpeme usted señora Si con esto yo la ofendo Pues no me ha dado motivos Reconozco que eso es cierto Su figura me acompaña En cada uno de mis sueños Y cuando voy a besarla Llega el día y me despierto Consultelo con la almohada Tal vez así sea mejor Para que no tenga dudas Si no hay equivocación Si mañana usted me dice Que no me puede querer Le juro que aunque me duela Ya no la molestaré Ya no la molestaré Ya no la molestaré Si la almohada le aconseja Que no me debe querer Ya no la molestaré Ya no la molestaré Pero aunque quede bien claro Que yo siempre la amaré Discúlpeme usted señora Si con esto yo la ofendo Pues no me ha dado motivos Reconozco que eso es cierto Su figura me acompaña En cada uno de mis sueños Y cuando voy a besarla Llega el día y me despierto Consultelo con la almohada Tal vez así sea mejor Para que no tenga dudas Si no hay equivocación Si mañana usted me dice Que no me puede querer Le juro que aunque me duela Ya no la molestaré Ya no la molestaré Ya no la molestaré Si la almohada le aconseja Que no me debe querer Ya no la molestaré Ya no la molestaré Pero aunque quede bien claro Que yo siempre la amaré Ya no la molestaré Ya no la molestaré Ya no la molestaré Si la almohada le aconseja Que no me debe querer Ya no la molestaré Ya no la molestaré Pero aunque quede bien claro Que yo siempre la amaré Ya no la molestaré Ya no la molestaré Ya no la molestaré Árboles de la barranca Árboles de la barranca De esas tres que van pasando Lo cual te gusta valedor Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Ya me voy A la barranca A sembrar A sembrar Surcos de arroz Yo te enseñaré Niare, chamaca Como sé Manco Hernández Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Sufrirme Tocuami En esta vida En esta vida Llorar Es mi destino Hasta el morir ¿Qué importa Que la gente Me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que sufrir Un tiempo Un tiempo fui feliz Con un cariño Le di todo mi amor Sin condición Tal vez Tal vez Fuese mi error Quererla tanto Y hoy tengo que sufrir Y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufrir No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar No volveré a querer Porque después se sufrir No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar Ando en busca del cariño De una mujer como tú Que me cuide Y que me quiera Y no me deje jamás Los amores que he tenido Ya no sé ni dónde están Las dejé o me dejaron Y eso no quiero ya más Busco un romance Uno de primera clase Para que dure y rebase El tiempo que otras me dan Yo sé bien que lo que busco Solo en ti lo puedo hallar Porque siento que tú eres Una mujer especial Una mujer especial Para que dure y rebase Para que dure y rebase Hace tiempo te alejaste de mí Ahora estás arrepentida Sé que quieres regresar A curar aquel dolor Y atormenta tu vida Ahora estás arrepentida Si tú quieres volver Ya conozco tu perfidia Muy bien Puedes irte mujer A buscar otro amor Que te pueda querer Me han contado Lo que sufres por mí Y que lloras tu perfidia No me importa ya tu amor Si te quedas o te vas Pues tu vida es tu vida Poco a poco tu cariño olvidé Es inútil que tú quieras volver Ya no extraño tu querer Nada siento por ti Eres libre mujer Música 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 Agradezco el tiempo que me diste Música No te guardo rencor Porque te vas Música Donde quiera que estés Mi pensamiento Pa' seguirte la huella Lo verás Música Como a nadie te quiero Bien lo sabes Música Música El amor es igual Como a las aves Si no tienen el nito Volará Música Música No te quedes a darme Tu lastima Música Y no quiero tu consideración Música Música Porque sé que rompieron Mis amarras Música Otro cuerpo Otra boca Otra pasión Música Música Donde te quedes a darme Tu lastima Música Música Y no quiero el amor Por compasión Música Simplemente el cuerpo No me agrada Si dejaste volar Mi corazón Música 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 Pal primo René hasta Chaparral Música 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 Aniquilaste a toda mi esperanza Música Música Oscureció mi mundo junto a Dios Música Música Tú ya sembraste en mi la desconfianza Por no más pensar en el amor Música 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 No te quedes a darme tu lastima Música 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 Y no quiero tu consideración Música Música Porque sé que rompieron mis amarras Música 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 No te quedes a darme tu lastima Música 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 Y no quiero el amor Por compasión Música 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 Música